finata freddy está dando mucho de qué hablar con su actual entrega security bridge pero los fans no conformes con un nuevo título ahora están pidiendo que freddy fazbear sea incluido en fortnite la pregunta es por qué esa es una excelente pregunta freddy fazbear ha sido la cara de los videojuegos de finata freddy en donde contarte su historia podría alargarse tanto el vídeo que nos estaríamos desviando del tema principal que es la colaboración con fortnite pero dejémoslo como que freddy antes era malo y ahora en esta nueva entrega gracias a gregory el protagonista lo ha convertido en un animatrónico bueno que cuidará de él en todo momento hace poco circuló un vídeo del skin de glam ron freddy en fortnite por lo que en internet se hicieron eco de este rumor de que próximamente se vendría una colaboración de finata freddy con fortnite hasta aquí nada extraño ya que uno puede esperar que cualquier personaje llegue a fortnite lamentablemente para quienes esperaban esta colaboración se dio con el creador del vídeo con la skin de glam ron freddy y no no era una filtración sino una de sus tantas artes no oficiales con esto no se cierra la puerta de que algún día veamos a glam ron freddy como a otros animatrónicos en fortnite ya que en fortnite puede suceder cualquier cosa sus fans se han visto interesados en esta colaboración por lo que sería bonito que ese sueño se les haga realidad tú qué opinas acerca de todo esto házmelo saber en la caja de comentarios espero les ha gustado un saludo y hasta la próxima